Yo, Manimonte, el Benji, el Coyo, una sola identificación Ya tú sabes, por si no sabes inglés Manimonte, Sandy en el beat Out the studio Yo, yo, yo Un día más viviendo en este mundo insensible Que mientras pasan los días la cosa se pone terrible Todos los buenos estos no es invisible Porque en la tele les gustan los escándalos horribles La gente vive sin darle importancia a lo que pasa Y permiten que el diablo sea bienvenido en sus casas La vida se atrasa, no te hablo de una familia, yo te hablo de más Eresamente se destruye nuestra raza Inundado de odio, de lo malo y lo perverso Pues eso es lo que se difunde a diario en nuestros medios Pero hoy traemos solución para todo y remedio No queremos más jóvenes yendo para el cementerio No más niños maltratados, ni mujeres abusadas Que las buenas noticias reinen en las primeras planas Manimonte pone de su parte, tú pon de la tuya Necesitamos un cambio pa' que esta nación no se destruya Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se señale los valores y que a lo bueno se le preste más atención En la mañana las noticias siguen siendo consistentes Pero gente dice que no pasa nada en el ambiente Madres te dan un niño como Santa con los regalos y a palos Le enseña el padre pa' que el nene no hable malo Te pillea porque no le importa nada de lo que pasa Porque de madrugada no se ha metido en su casa O quizás en la avenida tu familia no han matado Ni han violado a la mujer con la que estas casado Y de que vale que tierren a su gente funeral y federales Sigan invadiendo los residenciales Si no tienen el vaqueo del que remodela la parcela Y esto es sin balas, brujos ni velas Yo sé lo que va a pasar un día no esperado Si la desgracia te visita como el Guaraguau Manimuste junto a Benji, noticia de última hora Y el Goyo concienticia con letra demoledora Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se señale los valores Y que a lo bueno se le preste más atención Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se señale los valores Y que a lo bueno se le preste más atención Desde el mundo de violencia es tiempo de crear conciencia Señalar lo que esta mano está sufriendo la inocencia Son nuestros niños los que pagan las consecuencias Los que sacan malas notas por las malas experiencias Desobediencia no respetan sus propios padres Entonces dime tú si esto no le está afectando a nadie Cuando llegan a la juventud casi todos consumen drogas Alcollen el perreo, se pierden las horas Niñas en señoras, niños en maleantes Entonces como quieres tú que yo me aguante Necesitamos un cambio, un pueblo con visión Necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se señale los valores Y que a lo bueno se le preste más atención Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se señale los valores Y que a lo bueno se le preste más atención Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión Un pueblo que esté dispuesto a escoger lo que está bien Y a rechazar lo que está mal Esto fue Benji El Goyo El Jíbarro Y Sandy en el beat Y recuerda que La, 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 la Jíbarro Y de Sandy en el beat Pa' que sampleen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!